¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje me gusta? Me gusta el mar, me gusta la vista al mar Listo ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Rafael A ti te va a llamar Junior para no haber confusión entre los dos Bueno, listo ¿Rafael vive? Sí ¿Tu mamá cómo llama? María Concepción ¿También vive? Sí ¿Tú con quién vives? Yo vivo con mi mamá ¿Cuánto hace que están separados tus padres? Ya hace como... Como unos 10 años Un punto distinto, más o menos cuántos años tenías tú Yo tenía... Yo tenía como dos años, tres años Como tres años cuando separaron mis padres ¿Esta grabación, esto está siendo grabado? Sí, pero es para usted Es personal suyo Ah, bueno, listo Esto no está en público Me meten a la cárcel en Bucaramanga ¿Usted se imagina? Ah, bueno ¿Y lo subí a YouTube? ¿Lo subí a YouTube? No puedo, no puedo Sin permiso, no Ah, bueno Me meten a la cárcel en YouTube Se separaron ¿Y tu papá? ¿Siguió viendo por ti o no? Sí, sí Él siguió viendo por mí Bueno Expectativas ¿Qué estás dispuesto a lograr hoy? Bueno, yo tengo una listica aquí Más o menos cortita Más o menos cortita Lo primero es Dejar de ser Paranoico Y psicótico Soy paranoico Y psicótico No, dejar de ser Dejar de ser ¿Eso quiere decir que lo es? No es lo mismo dejar de ser que soy Soy paranoico Usted está muy paranoico Sí, sí, un poco No, no, no Yo no soy paranoico Quiero quitar eso de mí No, se lo quitamos Quitar los pensamientos Que me atormentan Me atormentan pensamientos ¿Y cuáles te atormentan? Pensamientos del pasado Que me hacen sentir mal Cosas que hice en el pasado Que me vienen a la mente Y me cogen y me vuelven nada O sea, culpas Sí Sentir mal Perdonarme por el pasado que tuve Y por las cosas Que vayan sucediendo en mi vida No, ¿cómo que perdonarme por las cosas que vayan sucediendo? ¿Usted puede perdonar el pasado? ¿El futuro no puede? No hay que no suceder Bueno, sí Bueno, sí, bueno Sí, tienes razón No, no, usted está muy psicótico Punto siguiente Dejar de comer En exceso Por gula Y comenzar A llenarme Con la ración que me dan Dejar de comer en exceso Siguiente La quinta Que no me hieran Lo que me Que no me hieran Lo que piensen otros de mí O lo que digan Que no me afecte el que dirán Eso Porque eso de hieran Fue una cosa que usted se inventó Que no me afecte el que dirán Eso La otra Tener dominio propio A la hora de pensar Y tomar decisiones Tener dominio propio Tener dominio propio Tener que usted es que viendo Pensar Y tomar decisiones Decisiones Siguiente Bueno Esta Esta es personal Pero La voy a decir Dejar de De masturbar Ni ver pornografía Listo Siguiente Ser más Ser más astuto Y despierto Ante 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 Las cosas Que pasan Ser Más Astuto Y despierto Listo Siguiente Tener una buena actitud Psicológica En lo que vaya a emprender En la vida Vaya a emprender Listo Siguiente Ser disciplinado Ser disciplinado En todo lo que emprenda Siguiente Dejar pensamientos Malvados Y dañinos En mi vida Ah Eso los dejamos Y yo pensé que usted iba a quitar eso Entonces eso se lo dejo Porque usted me está diciendo No, eso déjelo Ah, no, no, no Este No, uy Que estoy No, quitar, quitar Eso sí Ahí me hizo asustar Mire como se me pararon los pelos de punta Cuando usted dijo eso Dejar todos los pensamientos malvados Que he tenido No, no, quitar, quitar No, no, eso quitémoslo Sí señor Sí señor Quitar pensamientos malvados Listo Siguiente Punto siguiente Eh Quiero 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 comunicarme Con los bebés que Abortó Mi novia O sea Ay Mi novia Abortó Por Mi causa Sí Y quiero averiguar Qué pasó con los niños Y están en el cielo ¿Cuántos abortos? Fueron dos Listo La otra Quiero saber Por qué mi tío John Jairo Y mi primo Jorge Adrián Se quitaron la vida Y también Por Comunicarme Con ellos Y también Comunicar Pero un momentico Los de Bucaramanga Hablan muy rápido Pero los de Medellín Escribimos muy despacio ¿Mi tío qué? Quiero saber Por qué mi tío John Jairo Y mi primo Jorge Adrián Esperen que apenas voy En la J John Jairo Ay John Jairo Y mi primo ¿Cómo se llama? El primo Jorge Adrián Se suicidaron Se suicidaron Sí Listo Siguiente Y quiero Y quiero Quiero comunicarme Con ellos Y también Comunicarme Con Con mi tía Fidia Con una tía Que también murió Comunicarme Con ellos tres Murió mi tía Fidia 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 Sí Sí señor Fidia Hermana ¿De quién? De mi mamá Quiero saber ¿Qué fui en otra vida? Supongamos que le digan Que fue un zumbambico O un moscorrofio ¿Usted qué ganaría con eso? Cambiaría ¿Se volvería más caritativo Más comprensivo Si le dicen que fue Un moscorrofio? No, no Pero 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 Sí quisiera saber O sea De pronto ¿Quién sabe? ¿Qué tal que hubiera sido Pablo Escobar? Algo paranoico Estoico ¿Quién sabe Que hubiera sido Pablo Escobar? Uno no sabe Ah no Ese no Ese no Ese no Porque Ese apenas acaba de irse Usted no ha llegado ¿Cuándo eso? Ser más sabio Ser más sabio ¿Y qué ganaría con ser más sabio? Ser más sabio ¿Qué ganaría con eso? ¿Qué piensa descubrir si fuera más sabio? O sea Si yo fuera más sabio Miraría la vida de otra forma Y la vida me cambiaría Mire Mucha gente no es feliz Porque empiezan Cuando yo sea mayor Voy a ser feliz Y ya cuando es mayor No Cuando ya sea más viejo Va a ser feliz ¿Llega viejo? No No Cuando yo Me gana la lustería Va a ser feliz Sigamos Sí sigamos Que ustedes me están enredando Tener Tener Buena autoestima Y seguridad en mí mismo Eso Entonces baja autoestima No, no Tener buena autoestima Buena autoestima En este momento la tiene baja Ah, sí, sí Tengo baja autoestima Sí Tengo baja autoestima Se la subo bastante bien alta Sí Sí, la necesito bien alta Más alta que el Cerro de Chicamocha O como la de Trump El presidente de Estados Unidos No, pero no Más o menos O sea, más o menos No tan orgulloso Porque después No, no Yo se la pongo más o menos Como el teleférico de Chicamocha Eso, eso Algo así Listo ¿Qué más? Saber qué pasó La noche Que fumé marihuana ¿Por qué Ahora soy así? ¿Por qué mi vida me cambió? Y también Saber por qué Pasó lo de Estados Unidos Cuando me tiré la camioneta No, no, espere Que usted me está preguntando Varias cosas Vamos con la primera Fumé marihuana O sea, que fumar marihuana Sí, o sea Una vez fumé marihuana Y Y entré como en un trance Y cuando volví No volví a ser el mismo La vida me cambió Comencé a ver Claro Claro ¿Cómo no lo iba a cambiar? Antes de fumar la marihuana Usted no había fumado marihuana Porque si hubiera fumado marihuana Entonces no fue antes Y Después de que fumó la marihuana Ya Usted tiene aquí una etiqueta Que dice Marihuanero O sea Que hay un antes O no Al que trabaja la madera ¿Cómo le llaman? Carpintero Al que trabaja los hierros Mecánico Al que trabaja la harina Panadero Al que toma licor Borracho Y al que fuma marihuana ¿Cómo le dicen? Sí, marihuanero Entonces ya te contesté ¿Por qué cambió tu vida? Porque hubo un antes Y hubo un después Y usted depende De no seguir fumando Esa porquería Sí Así es Así es ¿Por qué la fumó? Porque usted la quiso fumar Porque a usted no le obligaron Con un revólver A que se la tomara ¿O sí? No, no Pero yo sí quisiera Preguntarle a mi A mi yo interior Yo he visto algunas Este Sesiones que usted le ha hecho A algunas personas Que usted habla Con el yo interior De la persona Sí Y usted le ha preguntado De pronto Venga ¿Por qué suceden Ciertas cosas En la vida De esta persona? Entonces Quisiera preguntarle Eso a mi yo interior Aunque yo raras veces Pregunto por qué Yo prefiero preguntar ¿Para qué? Eso es Sí señor Eso es Pues ya tenemos Un para qué Si no hubiera sido Por eso Hoy no estaría Buscando ayuda Tiene razón Uy ¿Qué sabe usted, mano? Sí Bueno Bueno La de la camioneta ¿Cuál fue la de la camioneta? Me tiré De una camioneta En Estados Unidos En Miami A 50 kilómetros En Miami Me tiré una camioneta ¿Y qué estaba haciendo En Miami? Estaba de paseo Con mi mamá ¿Y fue que la camioneta Perdió los frenos? ¿Qué pasó? No, no Lo que pasó fue que Yo sufro una enfermedad De psicosis Entonces a mí cualquier cosa Me asusta Entonces Íbamos en la vida Y un man se nos atravesó feo Y yo tuve miedo Yo no sé Yo sentía que algo Nos iba a pasar Y yo me tiré Ah, listo ¿Pero no te moriste así? No, no me O sea, yo no sé Dios me tiene para algo En esta vida Porque tirarme En una autopista De allá de Estados Unidos Que autopista Son tan grandes Y que no me haya pasado nada Eso sí Al palco me tiene Dios aquí Listo Y la otra es Algunas personas Me han dicho Me han dicho Que yo me voy a morir Que yo no sé ¿Qué? Ay, esas personas Descubrieron que el agua Moja Y que si se enfría mucho Se puede congelar Le dijeron que usted Se va a morir ¿Usted se creyó eso? Me has dicho Dos personas Yo también Yo también se lo digo Ya no son dos Ya son tres Usted sí se va a morir Eso es cierto Oiga Imagínate que Que mi mamá Me dijo eso mismo Que usted me está diciendo Claro Es que ya somos cuatro Entonces Usted estaba pensando Que no se iba a morir No, no, no Vamos a otra cosa Que usted sí se va a morir No, yo no me voy a morir Yo voy a ser eterno Oiga Ni siquiera el acero es eterno No Cambia ahora su vida Antes de que se muera Porque ya después De que se muera ¿Para qué la va a cambiar? Bueno No amar bien No amar bien Pare ya esa lista Y cierre los ojos Espere, espere Ya la última La última Bueno, hágale pues La última Eh Hablar con mi Con mi Yo interior Y preguntarle Eso que le dije Que 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 por qué me pasan Ciertas cosas Y ya listo Bueno Hagámosle ¿Por qué me pasan Ciertas cosas? Y No es por qué Sino para qué me pasan Ciertas cosas Para qué es Eso sí señor Pero yo voy a escribir Lo que usted dijo Porque usted dijo ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué lo está cambiando? Si usted primero me dijo ¿Por qué? Ah bueno listo Entonces ¿Por qué? No, usted está muy Paranoico A mí me decían ¿Y por qué cuando era niño? Porque todo lo preguntaba Man Todo lo preguntaba Ya me lo pillé Ya me lo pillé Bueno Entonces cierra los ojos Mientras yo tomo café Listo Que vamos a comenzar Con un ejercicio probatorio Pero me ponen la imagen De Rafael Porque estoy viendo Es una letra M Rafael ¿Tú ahí estás ahí? Sí Ah bueno Es que no te veo Porque aparece Es una letra M ¿Quién controla Que aparezca o no aparezca La letra M O la imagen de Rafael? Porque yo prefiero Ver la imagen A la letra Está la imagen De Rafael Búscala Y métela en evidencia A ver ¿Qué es como la busco? Aquí aparece Es una M No, M es María Anaya No, una M verde Un cuadro verde Con M blanca No sé quién sea A mí aparece Rafael Bueno Entonces ahora Si quita tu foto A ver si ya me aparece Rafael Ya se apareció Rafael Pero ahora Esta es tu foto Entonces A ver Rafael ¿Dónde estás? María Rafael Rafael Maestro Cambie la vista La vista A ver si de pronto Aparece cambiando la vista Que está Ahora sí ya Ya sí está Rafael Entonces vamos a comenzar Sí Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Ondulante Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Quiero que elijas Un momento Cualquiera De tu vida Triste O alegre Miedo O enojo Niño O grande Tía Fidia O primo Jorge Adrián Y al llegar A cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Real O imaginario Uno Dos Tres Si era de día O es de noche Lo que estaba sucediendo Vivéncialo Vivéncialo Cuatro ¿Con quién estabas? Cinco El aborto De Mi novia Estoy en el aborto De mi novia ¿Y en ese momento Está en dónde? En el apartamento De ella Estamos en el apartamento De ella ¿Y cómo se llama? Se llama Natalia ¿Y de qué están hablando? Ella está preocupada Porque Se duele el estómago Porque se está haciendo el aborto Quiero hablar un momento Con ella Permítele a Natalia Que se exprese A través de tu mente Voy a contar De una a tres Y cambias Uno Dos Tres Cambias Natalia Dame tu versión ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedo saber ¿Qué fue lo que hiciste Natalia? ¿Qué fue lo que hiciste Natalia? ¿Qué fue lo que hiciste Natalia? Rafael ¿Hay alguien más ahí? Además de Natalia No Nadie más ¿Lo que Natalia tomó ¿Se lo llevaste tú? Sí ¿Y ella sabe para qué lo tomó? Sí ¿Y estuvo de acuerdo? Sí Bien Permítele al bebé que se exprese Quiero platicar con él Que se exprese a través de tu mente Pregúntale si va a ser niño o niña Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente Te voy a mostrar cómo es la comunicación Te voy a hacer algunas preguntas Y quiero que me respondas con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca ¿A tu mente llegaron las respuestas? No No llegaron Maravilloso Ahora pregúntale Mentalmente Que si va a ser niño o niña 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 iba a ser Pregúntale cómo se hubiera querido llamar María Pregúntale a María que si te perdona por lo que hiciste María me perdona por lo que hice Sí, sí María, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte una pregunta ¿Tu papá es inteligente o es tonto? Es tonto Tu papá es tonto Ajá ¿Y por qué dices eso de tu papá María? ¿Por qué? Porque no te quiso tener ¿Y la perdonas por eso? No es la primera bebé que tiene un papá tonto Ha habido muchos O sea que tú no serías la primera María ni tampoco la última Pero hubiera podido tocarte un papá ciego Un papá mudo Un papá paralítico Te tocó tonto Pero si él se esfuerza Puede ser inteligente ¿Te lo perdonas? No, no estoy quedando hipnotizado No, 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 es que ¿quién lo está hipnotizando? Estamos haciendo un ejercicio de preparación Sicoemocional ondulante ¿Usted vino a que lo hipnotizaran o que le ayudaran a cambiar de pensamiento? ¿A qué viene usted? No cierren los ojos Que vamos a continuar con el ejercicio Bueno, bueno, bueno Ahora voy a contar de uno a cinco Y vas a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo Uno Dos Otro momento en el que te sentiste mal Tres Cuatro Cinco Si era de día o de noche Si estabas solo o con alguien Era de día Es de día ¿Y qué está sucediendo? Pelé con Pelé con Pelé con Un mal Y Me cascaron ¿Sabes que esa pelea la perdiste tú? Sí Vea, mi abuelo decía Es mejor ser feliz Que ganar la pelea Porque muchos han ganado la pelea Pero no han sido felices ¿Usted es feliz? Yo Yo No, yo no Bueno, yo pregunto ¿Qué le dieron al ganador? No, no le dieron nada Ah, entonces también perdió Imagínese Votó corriente un rato con usted Y a él no le dieron ninguna medalla Ninguna copa Sí Conclusión Lo perdonas por haber sido tan bobo Pero no es el primer bobo Con el que le toca pelear a usted En su vida le va a tocar con otros ¿Perdonas a ese? Ah Sí Yo lo perdón Claro, perdónalo Ahora que vamos a colocar Donde estaba ese mar Algo bonito Algo feliz Puede ser el mar ¿Te gusta el mar? Sí Entonces coloco un mar bien bonito Tú sabes que mar tiene tres letras M A R Y tú sabes que esas son las iniciales de Mejor amar que rencor También son las iniciales de Mucho amor reconforta También son las iniciales de Mejor amar que repelear Entonces coloco un mar bien bonito Y ahora con ese mar ya en tu corazón Vuelve a ese momento En el que estabas En ese ejercicio Con ese man Yo quiero darme cuenta que sucede ¿Ya estás ahí? Sí 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 ¿Y qué está sucediendo? Estamos Estamos peleando pero Veo que caigo al piso Y caigo Se me viene un poco de sangre en la cara Pero afortunadamente tú tienes siete litros de sangre Tal vez un poquito más de siete Pero dejémoslo en siete Esas goticas Ni siquiera se van a notar ¿Y tú cómo te sientes? Bien Bien ¿Ves? Qué bueno saber que estar vivo Porque hubiera podido caer muerto Pero tú caíste vivo Entonces te sientes contento por haber caído vivo Sí Entonces sientes alegría por todos los poros Por todo tu ser ¿Quieres seguir entrenando con ese man? ¿O ya es suficiente ese entrenamiento? O ya es suficiente Yo también pienso que es suficiente Despídete de él Bueno Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Vamos a escuchar ¿Qué? ¿Qué? Seco ¿qué está sucediendo? con mi papá en una fiesta ya no íbamos a ir yo me quería quedar entonces me quería llegar y yo dije que no entonces yo tenía una botella en la mano la botella se me cayó y como que salió el carro y nos íbamos a a enganchar a pelear todo el mundo se metió ay es que todo el mundo los chinos también estaban ahí los coreanos los rusos no está bien que exagere pero que usted se crea la exageración está bien que la pelea va a ser muy importante pero no para que vengan los rusos los chinos los canadienses a verlos no había tres o cuatro personas ¿cuántas habían? habían como unas diez imagínese diez y primero me dijo que todo el mundo listo y tú estás borracho si estoy como prendito no pues te voy a contar una historia que me tocó ver el otro día imagínate que había unos prendiditos tomando licor borrachitos y se había derramado parte del licor en un recipiente grande una ponchera como le decimos en Colombia una palangana una paila grande se había derramado de ese licor y por la noche cuando ya no estaban los borrachos un ratón se subió a esa paila a esa ponchera y estando en el borde perdió el equilibrio y pum cayó allá adentro donde estaba ese poquito de licor el ratón asustado daba vueltas por esa paila por esa ponchera por ese recipiente tratando de salir pero era un poquito alta y él brincaba y no lograba salir pero dando vueltas iba inhalando ese licor y el pobre animalito se fue emborrachando y ya se daba topes contra los lados tan se iba para los lados pues fue tanta la bulla la algarabía que armó que un gato vino a ver qué era lo que pasaba y el gato se asomó por el borde de la ponchera y vio al ratón dando vueltas todo borrachito pero el ratón también lo vio y el ratón era muy inteligente y apenas vio ese felino y asomado dijo señor gato le propongo un trato si usted me ayuda a salir de esta ponchera yo me dejo comer de usted y el gato aceptó un trato tan fácil entonces el gato metió la mano hacia la ponchera y cuando el ratón ve esa mano peluda se agarró de esos pelos ahí mismo subió subió y se tiró afuera la ponchera y empieza a correr rumbo al hueco de la ratonera y el gato detrás y no lo alcanzó y el ratón ya adentro en la ratonera y el gato afuera esperando y empieza a gritarle ratón mentiroso ratón embustero salga que usted quise un trato y aquí lo está esperando esperando pues sigue esperando porque yo no salgo borracho no vale no señor y yo estaba borracho y no quiso salir es que el borracho no sabe lo que hace conclusión te perdonas por no haber sabido lo que hacías y haber roto esa botella si eso perdona al ratón por estar borracho pobrecito se cayó allá entonces lo perdonas si entonces perdona también ese ratón y perdona al gato que en este momento el gato es como tu papá lo perdonas si eso perdona al gato también y cama a colocar donde estaba el ratón y el gato algo bonito feliz positivo amor amor coloca mucho amor y resulta que amor es amar y si tú recuerdas lo que significa amar significa mucho amor reconforta entonces coloca mucho amor y ahora y ahora con ese mucho amor en tu corazón vuelve a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta qué sucede y ahora con el ¿Qué está sucediendo? Estamos ahí y todo el mundo se metió a intervenir a la pelea a todos todos los familiares yo cogieron a mi papá entre varios ahí a mí también me tomaron entre varios ¿Y tú cómo te sientes? ¿Tú sabes lo que es la rabia? te lo voy a decir porque posiblemente parece supongo que no sabes alguien le tenía mucha rabia a otra persona incluso le tenía ira de la que llaman un cunda resentimiento y se quería deshacer de esa persona usted me entiende eliminar y le dijeron que un brujo en el Amazonas preparaba un veneno muy potente con serpientes esta persona fue hasta allá contactó a Kumanchu el brujo y le compró el veneno como a los dos meses regresó todo enojado usted me engañó usted me engañó ¿cómo que lo engañé? ¿por qué? ese veneno que le compré yo no ha servido para nada pero muy raro le vendí del mismo a un tal Maradona ya vino a darme las gracias le vendí del mismo a un tal Evo en Bolivia ya vino a darme las gracias ¿cómo es que a usted no le ha servido? sí, no me ha servido esa persona que yo quería eliminar sigue caminando por todas partes como si nada tranquilo sigue yendo a las fiestas en cambio lo que hace que yo estoy tomando ese veneno me da alergia en el cuerpo mareos dolor de cabeza migraña generalizada cuando esta persona dijo eso el brujo se llevó la mano a la cabeza y le dijo ¡bruto! animal de monte animal del chicamocha animal del santander ¿cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? si muy claro le advertí muy claro se lo dije que se lo tenía que dar lentamente a ese papá que usted quería eliminar lentamente despacio pero ¿cómo fue que usted se lo tomó? pues bien tranquilo Rafael que para tu consuelo no eres el primer tonto en la humanidad que ha hecho eso muchos antes de que tú nacieras hace apenas 27 años han pasado por aquí y después de que tú mueras dentro de 63 años seguirán pasando más y más que se toman el veneno con la idea de que el otro se enferme o no puede ir a cine o sea que usted no es el primero o sea que en la lista de tontos tú quedas más o menos como en la mitad en el centro pero si te perdonas te retiramos de la lista si yo me perdono claro es lo mejor yo sabía que usted es muy inteligente yo lo sabía entonces a ver perdonemos fuera de la lista out le traduzco out en inglés significa fuera y ahora en ese espacio donde estaba esa rabia ese enojo ese resentimiento coloca algo bonito algo feliz algo positivo puedes poner alegría perdón comprensión tolerancia confianza confianza ¿qué quieres poner? sabiduría maravilloso yo ya lo sabía que usted iba a poner eso entonces coloca mucha sabiduría y ahora con esa sabiduría ya en tu mente en tu corazón vuelve a ese momento que me estabas platicando quiero darme cuenta qué sucede mi papá se va yo me quedo me llevan donde la casa de una prima ahí conversaba un rato sobre lo que pasó ¿y qué fue lo que pasó? porque yo no estaba ahí lo que pasó la la pelea que que tuve con mi papá y ahora que recuerdas esa confrontación ¿qué sientes? pues ya siento como más como más paz me siento mejor ahora que sientes más paz que te sientes mejor ¿lo terminas de perdonar? vean mi abuelo me contó una vez algo que le pasó a un amigo de él a este amigo le faltaba el dedo pulgar de la mano derecha le faltaba no lo tenía quién sabe qué accidente tuvo y fueron un día al mercado a comprar frutas y el amigo poniendo la mano en el melón le dijo al dueño oiga señor ¿en cuánto me vende este melón? ¿cómo que en cuánto le vendo? ya que le metió el dedo lléveselo regalado no es que le metió el dedo lo que pasa es que el señor no sabía ya que le metiste el dedo a tu papá lo terminas de perdonar sí yo no he muerto claro es terminarlo de perdonar por haberle metido el dedo ay ay sí y ahora con esa alegría inmensa que te llena que te desborda y te sale hasta por las orejas de profundo a otro momento en el que te hayas sentido mal con la ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué encontraste? Iba saliendo de donde de donde una una moza que tenía había montado los cachos a Natalia iba saliendo de y ahí iba precisamente para donde ella por el camino me sentía mal sabía que estaba haciendo las cosas mal ahora que ya lo sabes ahora que ya tomaste conciencia ¿prometes no volverlo a hacer? Prometo no volver Entonces como penitencia tres abrazos pero no cualquier abracito abrazos poderosos de oso tres y cuente bien porque si se equivoca le toca empezar otra vez desde cero y empiece ya tres abrazos de penitencia Prometo no volverlo a hacer No, ¿cómo es que eso tan rápido? No No, no, no abrazos de oso poderosos esos son abracitos de conejo eso no no, fuertes y vuelve a empezar de cero Muy bien Prometido que no vuelve a hacerlo Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal ¿Qué encontraste? Una vez una vez cuando niño estaba jugando estaba jugando y mi padre me dijo que que no que no me ensuciara y entonces yo llegué a la casa como sucio y mi padre me me sacó al baño al patio y me encuero y me pegó con una correa Mira te voy a contar una historia cuando yo estaba niño en la escuela teníamos un profesor como tu papá regañón borrachito no se suba no se baje no se ensucie no me conteste así no sea grosero esa maqueta le quedó mal hecha ese resultado no es no corra todo era no 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 pero tranquilo que los alumnos sin que él lo supiera le pusimos un apodo un sobrenombre oiga que maravilla yo no se a cual de mis compañeros se le ocurrió Karenalga o sea dicho en español castizo sería algo así como careglúteos no Karenalga le decíamos pero no lo sabía y teníamos otro profesor que era todo lo contrario a Karenalga era positivo optimista corra hay que se ensucia que importa la alegría no hay con que pagarla y usted está contento allí jugando con esa arena vea esa maqueta si le queda bien póngale esto aquí le queda bonita ese resultado lo puede mejorar si estoy un poquito más no se preocupe no sufra por eso yo le ayudo pues de los dos profesores aprendimos de Karenalga cómo no hacer las cosas y del otro cuál es el método correcto ejecutarlas pero todos nos enseñaron el primero con el método negativo regañón y el segundo con el otro método y aprendimos de los dos del negativo castigador regañón Karenalga y aprendimos del otro el que era positivo optimista pues bien qué maravilla veo que en tu niñez tuviste un excelente Karenalga porque además de ser teórico era práctico te mostraba cómo no hacer las cosas para cuando tú seas grande no seas como él pero él te enseñó entonces conclusión perdonamos a ese Karenalga perdonamos a ese Karenalga y donde estaba Karenalga puedes poner el otro profesor si quieres el positivo optimista alegre si ves que maravilla el Karenalga que tenías antes y mire el que acabas de colocar qué diferencia entonces ahora sí ya con ese que acabas de colocar en tu corazón en tu mente vuelve a ese momento que me estabas platicando cuando estás conociendo el mundo haciendo experimentos tocando la tierra jugando canicas corriendo quiero darme cuenta cómo te sientes ¿qué estás haciendo? estoy jugando 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 fútbol con unos amigos me siento alegre me siento bien mira el fútbol nos da muchas enseñanzas enseñanzas de vida miremos algunas de las enseñanzas que nos da el fútbol primera en la cancha hay una autoría que hay que respetar el árbitro segundo hay que jugar con unas normas unos reglamentos unos reglamentos de juego son las leyes que hay que cumplirlas tercero cuando estamos en la cancha no nos podemos distraer mirando las graderías el público que está allí gritando porque usted y yo sabemos que hay personas a favor del otro equipo y también a favor del nuestro pero lógico los hinchas del otro equipo van a hablar tonterías y barbaridades de mi juego porque quieren que yo me desanime quieren que yo pierda el balón me quieren distraer pues otra enseñanza es esa no te distraigas cuando estés en el mundo no hagas caso al que dirán no mires para los lados quinto hay que jugar para pasar feliz la vida hay que vivirla con felicidad hay que jugar para distraerse también hay que jugar para definir objetivos meter el gol o sea que hay que estudiar cómo hacer mejor la jugada ir a la escuela a la universidad ¿qué más nos enseña el fútbol? que hay dos tiempos si en el primer tiempo los primeros 45 minutos sentimos que no jugamos bien hacemos una pausa un descanso y de común acuerdo con el capitán del equipo definimos estrategias para el segundo tiempo hacemos cambios así es la vida a veces hay que parar hacer un balance hacer un balance de cómo hemos jugado hasta ahora nuestra vida y decretar los cambios para el segundo tiempo qué casualidad hoy estás en el descanso del primer tiempo de tu vida en pocos minutos va a comenzar el partido el segundo tiempo y puedes entrar y puedes entrar a la cancha como todo un campeón ¿qué más quieres cambiar campeón ahora antes de continuar el partido de tu vida? ¿vas a estar pendiente del que dirán? no estoy fuera con eso retíralo de tu vida ¿qué más quieres cambiar campeón? quiero 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 lo mejor para el hombre nuevo que hoy empieza vida nueva mientras lo encuentras te voy a hablar del porno ¿tú sabes por qué se llama porno? ¿sabes de dónde viene esa palabra? sí de puerco no yo te lo voy a explicar de dónde viene no es de puerco es de porno esas mujeres que se tienen que dedicar a esa profesión lo hacen por no haber tenido una buena familia cuando eran niños por no haber tenido una buena educación que les permitiera tener un título profesional por no haber tenido un padre responsable por no tener otro medio de su existencia posiblemente en su niñez y aguantaban hambre y por no tener un trabajo decente que hacer tuvieron que poner en oferta su cuerpo y por no tener tiempo de lavarse bien allá en sus partes íntimas después de que acaban de despachar al borrachito que ya sale todavía cerrándose el pantalón tienen que recibir al siguiente con esa vagina toda sucia todavía del borrachito anterior por no haber tenido jabón por no haber tenido agua por no haber tenido tiempo de lavarse bien y entonces al borrachito que sigue o no borrachito porque cada uno ya verá cómo lo hace le toca imagínese le toca aguantarse todo ese mugre del cliente anterior de turno y todo por no haber pensado lo que estaba haciendo y ahí viene la palabra porno entonces retiras hoy ese porno de tu vida si lo retiro retíralo y ahora en ese espacio coloca algo bonito algo feliz positivo que colocaste responsabilidad maravilloso coloca mucha responsabilidad el más responsable de todos los rafaeles ahora ya con esa responsabilidad que más quieres colocar para el hombre nuevo dominio propio colócalo estoy de acuerdo con eso me gusta lo que acabas de poner mucho dominio propio ahora ya con ese dominio propio que más quieres colocar para el hombre nuevo tolerancia también estoy de acuerdo con eso coloca mucha tolerancia ese hombre nuevo va a quedar espectacular que más quieres colega que estás colocando tranquilidad super de maravilla coloca mucha tranquilidad que sea el más tranquilo de los tolerantes pacientes comprensivos cariñosos quieres poner también un buen genio si mira hace muchos años alguien llamado aladino tenía un genio espectacular el genio de aladino y él lo guardaba en una lámpara que tenía así como árabe hoy puedes tú poner un genio mejor que el de aladino pero como tener una lámpara es tan difícil ahora por el coronavirus tú lo puedes colocar en tu corazón en tu mente mejor que el genio de aladino lo quieres colocar si entonces coloca en tu corazón en tu mente un genio mejor que el de aladino paciente tolerante comprensivo alegre feliz optimista cariñoso mientras lo colocas yo quiero hablar con la tía Fidia Fidia te saludo y te recibo con dos preguntas que acostumbro a hacer tu sobrino Rafael es inteligente o es tonto todos somos tontos tú también eres tonta Fidia porque dices eso contame Fidia ¿cómo era la relación con ese sobrino tonto tuyo? ¿era buena o mala? Fidia ¿cómo la llevas con tu sobrino? bien le llevas bien pero dime una cosa Fidia ¿era un tonto listo? vea yo tuve un amigo que me decía Aurelio es mejor ser sabio y que los demás piensen que soy tonto que ser tonto y dármelas de sabio entonces te pregunto Fidia tu sobrino ¿es un tonto listo? mi abuelo me decía más sabe el tonto por viejo que por tonto entonces Fidia contéstame oye Fidia me está haciendo reír contéstame ¿cómo es tu sobrino? no amigo eso no eso no es así eso eso no es así entonces ¿cómo es Fidia? ¿así fue como mi abuelo me enseñó? todo bueno Fidia después yo vuelvo a hablar con mi abuelo a ver cómo es la cosa a lo mejor la entendí mal ¿qué consejo le haces a tu sobrino listo? tú que lo conoces más que yo que 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 el vino a este mundo a aprender que el vino a este mundo a aprender entonces díselo tú porque a ti te lo cree ¿qué otro consejo le das a tu sobrino listo? que las cosas no siempre son como las piensas estoy de acuerdo contigo Fidia las cosas no siempre son como uno las piensa déjame un momento yo le muestro eso con un ejemplo a tu sobrino para que él vea que las cosas no son como uno las piensa Rafael te voy a hacer algunas preguntas primera ¿qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? no sé el toro es el toro ¿sabes por qué es el toro? ¿por qué? porque cuando ese animal empieza a correr se quita uno si uno no se quita lo embiste como es de bravo él tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno me quito yo se quita hasta el torero ¿o no? sí ¿y usted qué se estaba imaginando? que yo había dicho que él se quitaba un cuerno no yo no estaba pensando en qué animal pero no listo voy con la segunda pregunta para que vea que a veces uno se imagina las cosas como no son imagina que es Halloween disfraces yo trabajo en el hospital y salí disfrazado de sirena ¿cómo te imaginas mi disfraz? ¿por eso no le queda a usted hermano? eso no me queda a mí porque no me queda a ver ¿cómo está viendo mi disfraz? de sirena ¿qué tengo en las piernas? soy un sireno estoy como un sireno ¿y qué tengo en las piernas? pues tiene como unas aletas tengo aletas en las piernas y como soy sireno no le pregunto qué tengo entre las piernas ¿qué tengo en el pecho? en el pecho un par de caracoles tiene como pelos tengo pelos en el pecho ¿y qué tengo en la cabeza? la cabeza con una corona tengo una corona oiga donde mis amigos se enteren de lo que usted está diciendo me quitan la amistad y el director del hospital me despide pierdo el empleo es cierto que yo salía disfrazado de sirena no lo niego pero yo salía por la calle gritando ¡guau! ¡guau! habrá un paso que soy en ambulancia salí disfrazado de sirena ambulancia y usted me puso aletas usted me puso pelo en el pecho y una corona en la cabeza se da cuenta que las cosas no son como uno se las imagina voy con la tercera pregunta ¿usted qué opina de un hombre que sale con una mujer casada? él también es casado y se van los dos para un motel ¿eso está bien o eso está mal? eso está mal está mal no señor usted se equivocó otra vez está bien esa mujer es mi esposa que es casada conmigo y yo soy casado con ella y le dije vámonos esta noche para un motel a ver cómo es eso y nos fuimos te das cuenta que a veces las cosas no son como uno se las imagina y te podría contar más ejemplos pero suficiente con esos tres entonces ahora si retiras esos pensamientos obsesivos paranoicos psicóticos que antes tenías y te imaginabas cosas raras que no son si quiere guarda esos seis meses más o si quiere espere 63 años al gordo o si no y una vez tiras a la basura para que va a guardar pensamientos que no son necesitando ese espacio para pensamientos que sí son si voy a voy a sacar todos esos pensamientos psicóticos paranoicos estrobióticos probióticos sí retire todo eso para la basura yo estoy de acuerdo con usted para la basura con todo eso con una escoba barre todo eso que aquí bien barrido pero barre para el lado de allá no barras para este lado porque aquí tengo mi taza con el café y no quiero que esos pensamientos probióticos psicóticos microbióticos paranoicos le caigan a mi café barra para el lado de allá bien barrido cómo está quedando no una maravilla es que se nota es que ya eso no se le veía ni siquiera el color que había debajo de toda esa porquería emocional que tenía lo está quedando muy bonito retira todos esos pensamientos malvados también todo eso es basura emocional fuera con eso ahora que ya has limpiado tus pensamientos ahora que ya estás feliz ahora que te has dado cuenta lo importante que eres ahora que empiezas vida nueva hay algo más que quieras cambiar antes de comenzar el segundo tiempo del partido de tu vida quiero quiero dejarte de pensar de pensar de pensar tanto en ciertas emociones en ciertas circunstancias entonces como tú sabes que es bárrelo con esa escoba pero ya sabes barre para el lado de allá barre lo que tú consideres que debes barrer fuera con eso out exit sayonara arrivederci chus bye chalón chau pescao 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 Aprovechaste y barriste también los miedos ¿O quiere guardar alguno de recuerdo? Sí Ah, guardar alguno de recuerdo ¿Quiere guardar el que usted quiera? Pues yo siento usted, barro todo eso Yo barro todo Todo eso, bárralo Bien, bien barrido Para el lado de allá Qué bueno que en pocos minutos vas a empezar vida nueva Hombre nuevo Feliz Optimista Alegre Paciente Tolerante Amoroso ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿preparado ya para salir a la cancha a continuar el segundo tiempo? Sí Entonces, despídete de la tía Fidia No, tía Fidia Ah, no, pero espérate Fidia, no te vayas todavía Espera un momento Te voy a poner tarea Fidia En este momento Fidia Estamos con dos opciones Una Despierto yo a tu sobrino O dos Lo despiertas tú Bien feliz Bien contento Bien positivo Bien optimista Como todo un campeón A salir a la cancha a continuar Su vida Lo despiertas tú Sí O sí Fidia Fidia, ¿qué decides? ¿Lo despierto yo? ¿Lo despiertas tú? ¿Sí o sí? Habla ahora o pierde la oportunidad ¿Lo despierto yo? ¿Lo despiertas tú? Oye, Rafa Mira, parece que la tía Fidia ya se fue Entonces voy a proceder yo a despertarte Ubícate en esa playa Ese mar que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar desde uno hasta cinco Con cada número vas tomando el control consciente De tu mente y tu cuerpo Muy feliz Emocionadamente alegre Sonriente Acordándote Del melón Acordándote De lo otro que te hizo reír Dos Al llegar a cinco horas Tus ojos muy felices Tres Te estás acordando de lo que te hizo reír Te sientes contento Feliz El ratón allá Borracho No vale No señor Y el gato allá afuera esperando Pues sigue esperando Porque yo no salgo Cuatro Preparado Que va a despertar El más sonriente Más alegre Más feliz De todos los Rafaeles Preparado Junior Cinco Despierta Sí Bien Sí Y me siento bien Qué sensación Qué sensación tienes Pues Siento como Tranquilidad Al principio Yo no No me estaba quedando Hignotizado No es que yo no lo estaba Hignotizando En qué momento A ver Dígame En qué momento Yo le dije Que lo iba a hignotizar Yo no mencioné Esa palabra Para nada No Cuando la mencioné Yo no le dije eso Vamos a hacer un ejercicio De exploración Psicomocional Ondulante Bueno Más o menos Cuántos minutos Llevas en esa cama Vamos a mirar Qué tan bueno es Para calcular el tiempo Como una hora Más o menos una hora Sí ¿Cómo te sientes? Sí Más o menos una hora ¿Y cómo te sientes? Pues Un poquito como mareado Pero sí O sea Después Usted Después Sí sentía Como si estuviera Como si no pudiera Abrir los ojos Como si Sí Sí sentía Como Cuando me cayó el celular Yo abrí los ojos Pero en medio De que se cayó el celular Yo como que Todavía seguía Hignotizado Porque no sé Otra vez los cerré Y quedé como en ese Y no era capaz de Pero cuando yo los abrí Y se cayó el celular Yo todavía seguía Como inmotizado Sí Bueno Entonces le hago la pregunta Que le hago a todos Los que se les cae el celular Si elimino ciertas partes Del video Usted ya sabemos cuáles Sí Para enseñanza de otros Permites compartir la experiencia Claro hasta que lo puedo pixelar Le puedo poner cuadritos redondos Si quiere Usted es el que manda Y usted me dice Aurelio Sí Póngame cuadritos redondos No, ya vi que no Ya vi que no No, no Sí, sí Hagámosle 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 Sí Hámosle Hámosle Necesito continuar Con los compañeros Adiós Ah, bueno Listo Chao Aurelio Muchas gracias Chao Adiós Chau